Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Hace mucho que no escuchamos la canción del podcast, esperen. Las piedritas son fundamentales, son fundamentales. ¿Cómo están? ¿Diario? Diario desde lejos es jueves, es jueves, es jueves, no sé cuánto de diciembre de 2020. ¿Cuatro o cinco? No sé, creo que es cuatro, no estoy seguro. O tres, no, diciembre de 3, diciembre de 3. 3 de diciembre, jueves 2020, acá estamos transmitiendo, hay mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho viento. Es peligroso, les cuento porque, para que sepan un poco el contexto, acá es temporada, ¿viste cómo hay temporada de lluvia, temporada de no sé qué? Acá es temporada de incendios, porque la gente es pelotuda, ya sabemos, por el coronavirus, ya no hay nada que les diga que no sepan, pero eso se le suma al hecho de que hay incendios, y como hay tanto viento, se descontrolan, de hecho, lejos de mi casa, pero cerca al mismo tiempo, hay un incendio animal que por el viento se descontroló. Hace dos años, el incendio grande que hubo acá, llegó hasta la, literal, literal, hasta la esquina de mi casa. Estaban los bomberos a punto de evacuarnos, habíamos armado los bolsos para ir, una cosa de loco. Viste, decís, ¿cómo te preparás para evacuar? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué ponés? ¿Qué guardás? ¿Qué no guardás? Nos armamos una especie de protocolo nosotros, familiar, para decir, bueno, esto vamos a hacer, ponemos los bolsos acá. Fue extrañísimo, fue muy feo, muy raro, mucho miedo, al lado del coronavirus, te cagás de risa. Pero bueno, estamos en temporada de invierno, hay otra vez el viento, me voy a meter en el estudio, quise salir a grabar, pero hay mucha... Bueno, este viento que escuchan en el micrófono es el que hace que sea muy peligroso para los incendios. Así que vamos a ver qué sucede en estos días, además del coronavirus, además de todo eso, los incendios. Bueno, el episodio de ayer, Mitch, del famoso Garchar, me trajo un montón de mensajes, un montón de mensajes que voy a ir respondiendo durante el día de hoy. Pero bueno, es la sensación generalizada, ¿no? Es la sensación que tenemos todos un poquito del hecho de que de algún lado o de otro te terminan cogiendo sin querer, sin que uno quiera, ¿no? Porque si vos querés, está todo bien. Lo que sí me llamó la atención es que muchos me lo dijeron en relación a los políticos. Y yo no lo pienso tanto, porque los políticos siempre... Es como históricamente te terminan cagando, históricamente hacen cosas demagógicas. Yo me imagino más a nivel personal, a eso me refería. Pero bueno, síganme mandando. No quiero ahondar mucho, porque como ustedes escuchan los episodios con retraso, me van a llegar mensajes, ya sé, la semana que viene sobre lo de Garchar y demás. Así que lo voy a dejar y vamos a retomar el tema cuando vuelvan. Todos ustedes lo escuchen en algún lugar. Pero sí me llegan muchos mimos con respecto a las listas de Spotify. Lo más he escuchado en este año fue, desde lejos, el esconderio de Celeste, que en el último año escuchó más de 10.000 minutos desde lejos. ¿Qué? Más de 10.000 minutos. Son muchos minutos, 10.000. Así que, Celeste, te mando un beso a vos y a tu hermana. Y así me llegaron un montón, un montón. Me pone muy contento que escuchan desde lejos, que seamos una compañía en esta pandemia loca. Hoy es el día 261, desde que empezó la pandemia para mí. Desde que empecé a armar mi diario, mi bitácora de lo que fue pasando. Creo que desde que empezó este podcast, esta versión de desde lejos, 261 días. No hay razón para ver que esto termine al contrario. Como les conté acá, en Los Ángeles cerraron todo guarango a partir de hoy. O sea, salió a decir el mayor de Los Ángeles, no podés salir ni a caminar. ¿Entendés? Rarísimo. Pero sí se puede protestar. Entonces, vos podés decir, bueno, yo lo que pensaba es, ok, si vos salís a caminar por algún motivo, que le decís dar una vuelta, si vas con cara de orto, como que vas protestando, decís, no puede ser, esto no puede ser. Así no, así no, y no te podría frenar la policía, ¿entendés? En cambio, por ejemplo, si no se puede juntarse con amigos en parques públicos. Ahora, si yo me junto con los amigos y nos estamos quejando todo el tiempo, estamos protestando, ahí sí se podría. No, es como una cosa me extraña. Las playas siguen abiertas, los hikes también, pero no puede salir, con lo cual es al pedo. No sé, es muy raro todo. A nivel económico y a nivel economía va a ser peor que la otra vez. Ya se los dije, agarrémonos. También les dije hace 15 días que en este momento íbamos a estar así, ¿no? Porque soy Golden Max Tradamus, sino porque se juntaron todos para Halloween y ahora va a pasar lo mismo con San Sibin, que la gente se juntó igual y en una semana, acuérdense, va a ser aún peor que ahora. Entonces, tomo pata para arriba, tomo pata para arriba, chicos, tomo pata para arriba. Bueno, más allá de eso, la buena noticia, no hay, no. La buena noticia es que terminé de ver The Undoing. Por suerte, la buena noticia, porque es mala, no la vean. Hugh Grant actúa bárbaro, la premisa está muy buena, pero me parece que la terminaron o se le dijeron, che, no eran ocho episodios, eran seis. ¿Cómo me dijiste ocho? No, pero son seis. Bueno, terminémosla, viste que la gente a veces a los guionistas no les importa nada y la terminan así, desenchufan y a la mierda. Eso, por un lado. Por el otro lado, así se dice. Vi el último episodio, que no terminó todavía, de A Teacher, la que les conté que Kate Mara tiene una fea con un alumno. Bueno, explotó todo, agárrate. Explotó todo, tremendo, un quilombo, un quilombo. ¿Qué le contás, no? ¿Qué le contás a tu amiga? La amiga la denunció. Pobrecita Kate. Yo le estoy enamorado, la amo a Kate. Pero bueno, se le ha echado un pibito a menor de edad, ¿no? Es polémico, polémico. Por otro lado, en otro ordenador de cosas, les cuento, a mí me gusta contar esto que pasa día a día, porque en algún día, en algún momento vamos a volver a escuchar esto en unos años y no vamos a poder creer, ah, el día que se murió Maradona. Todos haciendo homenajes a Maradona. Ahora se mostraron las fotos de donde dormía, donde vivía el tipo. Realmente parecía un calabozo, ¿eh? No sé si las vieron, búsquenlas. Baño químico tenía el tipo, no tenía ni un baño como la gente. Maradona, ¿entendés? Bueno, si Maradona está así. Así que ahora van a venir el tema de la herencia, más la investigación de si lo dejaron morir o no. Mamita, mamita. Pero es jueves, este día que es día soso, un día que no tiene ni fu ni fa, ¿entendés? En la semana, el jueves, es como, ah, porque no es ni viernes, ni tampoco es viernes. Es como que la gente dice, bueno, ya es jueves, si no lo hice, no lo hago, pero tengo un día más todavía, que es el viernes. Entonces es como decís, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá. Es como raro, ¿no? Es un día que estás ahí, es como a mitad de camino. Hay que vivirlo, hay que transitarlo. Así que pongámosle la buena energía que podamos ponerle en este contexto. Ayer estoy usando mucho una masca, es decir, el capabarbijo, por supuesto, que ahora quieren poner multas acá, para que cuando la gente, si vas por la calle y no tiene barbijo, te hagan multa para que la gente los use. Usé barbijo y usé mucho durante el día por trabajo esa máscara loca, el shield, el face shield, que es como una especie de mascarita de plástico, no sé de qué es, como si fuese un sopletero, pero bueno, esa. Entonces, entre el barbijo y eso, estaba metido en un... como si fuese una cámara acorazada, ¿entendés? Es como venía ahora coronavirus, puto. De todas maneras, en el día de ayer me pasó que tres personas que conozco directamente me dijeron que tienen coronavirus. Uno está en Argentina, dos están acá. Que lo hablamos en algún momento, cuando empezó como, viste que se te empezó a acercar, 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 ya nos tiene rodeados esto, es tremendo. La otra noticia es que en Inglaterra la semana que viene, supuestamente empiezan a comercializar la vacuna. Y la pregunta acá es, si te la dan la vacuna, ¿te la pones? ¿Sí o no? Yo me tiro de cabeza. Yo me tiro de cabeza. Uno me dijo, bueno, porque cuando te salga un ojo en la nuca, bueno, no importa, pero por lo menos coronavirus no tengo. No sé. Amigos, muchas cosas es un... Para ser jueves, demasiado. Para ser jueves, demasiado. ¿Nos encontramos mañana, viernes? Nos encontramos mañana, viernes. Acá en Desde Lejos. Acá en Desde Lejos. ¿Qué te pasa? Mi nombre es Maxi Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales. Desde Lejos el podcast, arroba gmail.com. Si me querés encontrar, me encontrás. Si me escribís, te respondo. Y así. Vamos, venimos, venimos. Adiós.